...a mi Rioja. Rioja, hoy en tu día, te saludo con amor. Sabes cuánto siento en mi alma tu calor. Tengo presentes tus vientos cálidos como soplos de espíritus del bien, envolviéndome en mil caricias que cubrían todo mi ser. Eres la cuna de mis sueños, donde siempre quise estar. Aunque hay quienes no lo quieran, yo aquí me quedo muy a su pesar. Aquí he de morir algún día, como fue aquí que he nacido. Orgullosa de ser tu hija, querría decir lo que por ti siempre he sentido. A mi Rioja quiero cantar una copla y festejar el día de su cumpleaños y nunca dejarla de amar.